Hola amigos de Bacánica, mi nombre es Carolina Larcón, en redes sociales me pueden encontrar como Alina Ilustra. Hoy estamos en Río Laboratorio y vamos a hacer un tutorial de acuarela para super dummies o para gente que no sabe nada de acuarela y vamos a aprender sobre todo lo que no hay que hacer. Vamos a empezar con los materiales. Si no dibujas o no trabajas con acuarela normalmente, te recomiendo que busques referentes o inspiración. En el texto en Bacánica te van a dejar unos enlaces de unos tableros de Pinterest donde puedes ver imágenes para inspirarte. También puedes encontrar referencias en libros o cosas que te inspiren. Por ejemplo, mi libro favorito es este. Este se llama Naive y por el tipo de ilustración que yo hago, o sea, no tiene como una perspectiva definida ni muy realista. Entonces, esto me sirve como para tener ideas de composición, de color y también de dibujo algunas veces. No puedes trabajar la acuarela en un papel bond o en un papel de fotocopia porque vamos a trabajar con una técnica que es prácticamente agua, agua pigmentada con un poquito de color. Entonces, es muy importante que consigas un buen papel y hay papel acuarela de muchos calibres. Es muy importante tener un soporte para tu trabajo. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de tablitas porque me permiten agarrar el papel con este clip. Son económicas, las puedes conseguir a partir de $3,000, $4,000 pesos. Y a mí también me permiten tener la hoja siempre en el mismo lugar porque con la acuarela pasa que mientras esperas que se seca, o sea, si giras el papel o lo mueves mal, pues se te puede correr todo. Entonces, me gusta mucho trabajar con este tipo de tablitas. También vas a necesitar bandejitas para mezclar o paletas de mezcla. Yo utilizo de estas que son así planitas pues porque no usamos mucha cantidad de acuarela. Tenemos estos recipientes para el agua. Yo te recomiendo que siempre tengas dos. Una es para limpiar el pincel y otra es para mezclar las tintas o para recoger agua y activar los pigmentos. Entonces, a mí me gusta mucho este que viene con unos bizcochitos, si lo conoces. Guárdalo cuando te comas los bizcochitos porque te conviene mucho tener los dos recipientes y que no vayas a tumbarlos, no sé cómo por error, sino pues vasitos. Te recomiendo que sean transparentes para que puedas ver en qué momento tienes que cambiar el agua que ya está muy sucia. Aquí tenemos dos tipos de acuarela. La acuarela que viene en estos tubitos para llevar de viaje es que pueden poner un poquito y dejar que se seque y eso lo pueden usar. Esta es una paleta que yo hice con mis acuarelas. De hecho, está nueva, no la he estrenado. Aquí puse como un poquito de cada color y la idea es que pues tú las puedas llevar siempre contigo. También tenemos estas acuarelas que son las de pastilla. Vienen ya como estos vienen en una cajita que se puede sacar. Los pinceles que vas a necesitar son unos pinceles redondos o planos, pero que sean de un pelo suave. Puede ser pelo sintético o pelo de Marta o de camello o el que tu bolsillo pueda comprar. Porque entre más raro sea el animal, pues más caro es. Puedes conseguir de varios calibres, aunque yo te recomiendo siempre tener un número 7, 5 o 6. El 6 es muy difícil de conseguir, pero es el mejor. Yo te recomendaría comprar de estos que son redonditos. Si ves, la punta es como un globito que se cierra al final. Y estos que son biselados o planos, por favor, cuida tus pinceles, no los vayas a despelucar, no los dejes nunca dentro del agua y conservalos en un estuchito, si puedes, como este que yo compré en Chus Chus, es muy lindo. Guárdalos secos, limpios y trata de mantenerlos siempre organizados. También te recomiendo que para limpiarlos utilices el shampoo que usas tú normalmente, por el que te lavas el cabello. Y tomas un poquito y lo limpias como frotándolo contra la palma de tu mano y así los puedes conservar mucho más y no se te des peluca. Estos van a ser tus materiales de apoyo. La cinta de enmascarar. Te recomiendo que primero le quites un poquito el pegante con tu ropa y luego la pongas sobre el papel. Otro material que vas a necesitar, sobre todo si eres muy impaciente, es el secador de pelo. Te recomiendo que cuando lo vayas a usar le quites esto, lo mantengas muy alejado de tu dibujo y con una temperatura media. No puede estar muy caliente porque si no vas a sacar volando tu acuarela si tienes mucha agua. O también puede pasarte que el papel se va a pandear y se va a deformar. También vas a necesitar papel higiénico o papel secante. Puedes utilizar una servilleta de cocina que son las mejores. Yo no tenía entonces voy a utilizar papel higiénico. Es muy bueno para que controles la cantidad de agua en el pincel y también por si tienes algún charquito que quieras salvar, en tu dibujo puedes utilizar este papel. Lo más importante, el agua. Que puede ser de la llave, no tienes que comprar agua para hacer esto. Para comenzar vamos a hacer ejercicios para saber qué cantidad de agua necesitamos en el pincel y en el papel. Entonces vamos a tener dos recipientes de agua. Este vamos a utilizarlo para limpiar el pincel y este para tomar agua para hacer nuestros pigmentos. Entonces voy a empezar a hacer un charquito en mi bandejita de mezcla. También lo puedes hacer aquí si tienes una de estas paletas. Y con esta agua voy a tomar un color, puede ser este que me gusta mucho. Y empiezas a hacer un charquito de tu pigmento. Cuando ya tienes tu charquito de agua, tenemos que probar cómo se va a ver este color. Si no quieres dañar tu hoja donde vamos a trabajar, puedes tener una hoja de prueba. Y este va a ser el tono que tenemos. Por ejemplo, en este caso yo quiero que sea un poquito más oscuro, entonces voy agregar más pigmento. Va a secar un poquito el pincel para ver cómo va a quedar. Entonces lo primero que vamos a hacer es un cuadrado tratando de mantener el pigmento parejo. Entonces lo más importante es siempre llevar el charquito. Vas a ver en dónde se forma. Este charquito que se forma aquí es el que tienes que buscar cómo arrastrarlo para que no se te manche. Si ves que el pincel se empieza a secar, vuelve a cargarlo y lo mojas ahí ahí. Aquí estoy con mi mano izquierda, estoy inclinando un poco el papel para que la gravedad ayude a la gotita a bajar. Vamos a esperar a que se seque para ver cómo va a quedar este efecto porque con la acuarela nunca sabes cómo se va a ver al final hasta que se seca totalmente. Trato de hacer este ejercicio muchas veces. Ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ser un gradiente. Vamos a pasar de la transparencia al pigmento. Entonces vamos a partir del agua. Vamos a cargar primero. Primero vamos a limpiar el pincel aquí. y lo vamos a cargar con agua limpia. ¿Listo? Ya está cargado con agua. Voy a sacarlo un poquito. El pincel funciona como un tanquecito. El agua está aquí, en la parte de acá arriba. Entonces ahora voy a tomar el pigmento y voy a hacer este ejercicio. Si ven, sale lo que va en la punta es el pigmento y lo que está más arriba del pincel es el agua. Entonces se genera un gradiente con transparencia desde el pigmento hasta el agua. Te recomiendo que hagas este ejercicio muchas veces y también lo hagas con dos colores distintos. Entonces en lugar de cargar el pincel con agua, puedes cargarlo con otro color. Voy a hacerlo por aquí. Aquí está muy cargado. Voy a llevar este charquito hasta aquí. Y aquí voy a tomar el amarillo y continúo en este charquito. Entre más húmedo esté, los colores se van a mezclar solitos. Si a ti te pasa muy seguido que pintas como por fuera de una línea, no te queda así recto como esta parte. Si no te pasa esto, puedes hacer primero la máscara de agua. Entonces se trata de generar como la forma primero. Que funciona como una máscara. Entonces cuando pones el pigmento, no se va a salir de aquí. Si quieres divertirte haciendo este tipo de ejercicios, te recomiendo que hagas manchitas sueltas o así de este tipo. Después de hacer muchos, muchos ejercicios como el que te acabo de explicar, vamos a trabajar en calentar la mano para aprender a mantener las distancias y tener más precisión. Cuando yo pongo mucha, mucha tinta, el pincel funciona como un tanquecito absorbente. Entonces, si yo quiero que se seque esto pronto, recojo de esta manera. ¿Sí ven cómo absorbe el pincel? Debo esperar que se seque un poco para poder hacer un círculo alrededor. Pero debo mantener un espacio milimétrico para que no se vayan a fundir los dos tonos como nos pasaba aquí, al cambiar de color. Si se pueden dar cuenta, yo nunca tomo el color directamente hacia el papel. Siempre debo pasar por mi paleta o la bandejita. Siempre. Porque si lo tomo directamente, voy a hacer un manchón. A menos que eso que es lo que tú quieras hacer, intencional, no lo hagas. Lo primero que voy a hacer antes de empezar a pintar mi boceto es hacer el color que necesito de base. Entonces, lo primero que voy a hacer es fondear cada elemento del color base que quiero tener. Entonces, voy a hacer un charco muy, muy grande del pigmento que necesito. Recuerden que el pincel no es un color. No hagan esto. Lleven la gotita. Traten de llevarla y de a poquitos. Este papel tenía suciedad o grasita. Si pueden ver, empezó a pasar aquí algo extraño. Entonces, tengan cuidado con sus papeles. Otra recomendación muy importante es que conserves tus paletas cuando ya mezclas colores. Por ejemplo, aquí empieza a haber una mezcla de color que no es el color puro de la pastilla, sino que empiezan a como enriquecerse los colores untados de otros tonos. Y esto hace que la acuarela se vea mucho más bonita cuando la terminas. Por ejemplo, aquí, si pueden ver, no son los tonos directamente de la pastilla, sino que todos tienen un toquecito de azul o de violeta. Todo esto está aquí, en esto. Como que todos los colores se tocan porque además el pincel queda como con un poquito de residuo del pigmento que tomas. Entonces, empieza a generar como una paleta unificada en tu acuarela. Por eso no lavo la paleta, porque esto todavía me sirve. Si pueden ver, yo tengo un pincel que no es muy delgado, pero la punta me ayuda para hacer este tipo de detalles. O sea, no tengo que cambiar a otro pincel más delgadito necesariamente. Hemos terminado. Voy a firmar por aquí. Bueno, amigos de Bacánica, espero que les haya servido este tutorial para dummies de acuarela súper básico. Si tienen preguntas, pueden escribir a Bacánica o pueden contactarme en mis redes sociales. Aquí la pueden encontrar. Y también pueden ver más tutoriales a través de Bacánica. No sé qué más decir. O de algún pelo de un animal súper envía de extinción. Bacánica. Bacánica. A ver, sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan la cierta? La mosca realmente. A ver. lo siguiente que necesitas sobre todo si eres muy impaciente es momento como que se me olvidó mi nombre y ya